... Hola, hemos venido a conocer una de las islas más bonitas... ...no sólo de España, sino del mundo entero... ...ya es conocida por sus preciosos paisajes... ...y su fantástico clima... ...pero la vamos a redescubrir... ...gracias a su gastronomía, ¿verdad Sergio? Así es, Anne... ...vamos a descubrir una gastronomía única, sostenible y de gran calidad. Le tengo muchas ganas yo a esta isla... ...vamos a redescubrirla, ¿nos acompañáis? Y para disfrutar de la isla... ...nos alojamos en una casa rural fielmente rehabilitada... ...junto a una explotación platanera. Finca Las Delicias, el lugar idóneo para descansar... ...y abrir el apetito. ¡Guau! Finca Las Delicias y el mejor panadero del mundo. Hola, soy Alexis García... ...propietario de 100% Pan y Pastelería... ...y vivo aquí en Playa de San Juan. Fíjate lo que tenemos aquí, nos ha traído un desayuno... ...y estas vistas, Alexis García... ...que me han dicho que este lugar es uno de los mejores del mundo... ...para ver ballenas y delfines, ¿no es así? Ahora estamos situados en la zona sur-oeste de Tenerife... ...y la verdad que esta zona de los gigantes, Playa de San Juan... ...es uno de los mejores sitios para avistar 3-4 especies de ballenas y delfines... ...que viven aquí todo el año. ¡Guau! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Dicen que vienen de todo el mundo a verlo... ...y yo sé que tú también vas con tu barquito ahí a verlo. Sí, bueno, cuando mi mujer me deja, sí podemos... Es que la vida del panadero no debe ser fácil, te despiertas pronto... ...pero bueno, también es verdad que tiene fama y muchos premios, ¿verdad, Sergio? Exactamente, bueno, es que son tercera generación de panaderos y pasteleros de Tenerife... ...con Premio Madrid Fusion 2018... ...y yo estoy inquieto. Cuéntanos qué cosas típicas nos has traído de la alimentación Tenerife. Bueno, un poco de pan y algo de bollería, de mantequilla... ...pero también con algo de fruta de aquí... ...y aquí tenemos un gran ejemplo de la fruta tan buena que tenemos aquí... ...una zona esta de Tenerife... ...papayas, unos aguacates increíbles, tomates, plátanos como no... ...porque esta es una zona eminentemente de plataneras... ...y bueno, lo ves aquí en el entorno que estamos rodeados de plataneras... ...y creo que es un sitio donde la fruta, la verdura es una maravilla... ...porque tenemos una tierra privilegiada para eso. La verdad que sí, gracias a Alexis García... ...nos vamos a ver las plataneras también ahora... Vamos a verlas. Vamos a visitarlas. Mientras Sergio disfruta del museo etnográfico de la propia finca... ...Ane pasea por las plataneras, tan importantes para la isla... ...y que configuran su paisaje desde hace siglos. Plátano de Canarias, un placer culinario como el mojo... ...y el pescado que estamos a punto de descubrir. Tienes algo que me priva, que me hace tan feliz. Tienes algo extraordinario, tú me haces tan feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!